bienvenidos amigos al resumen de la etapa número 7 de la vuelta a colombia 2020 hoy disfrutábamos entonces una contrarreloj individual de 22,2 kilómetros allí donde óscar sevilla del team medellín iba a ganarse esta etapa la etapa número 7 la contrarreloj tenía este recorrido desde chinchiná hasta la torre de chipre allí en manizales los ciclistas obviamente como es de habitual para este tipo de etapas salieron pues en el orden de salida de menor tiempo de mayor tiempo perdón a menor tiempo allí pasando entonces muy temprano fueron las salidas que se empezaron a mirar allí los primeros ciclistas comenzaron a mostrar entonces un tiempo que podía verse pues implementar el recorrido tenían allí muy buenas sensaciones Diego Camargo pues que tenía obviamente la camiseta de líder la pudo conservar en esta etapa y logró entonces colocarse un día más la camiseta además hoy recibió una muy buena noticia que posiblemente el 2021 va a ser contratado por un equipo World Tour amigos estamos hablando del Education First que sería entonces Diego Camargo el actual campeón de la Vuelta a la Juventud y que pues quien quita que se gane la Vuelta a Colombia vamos a ver ojalá muy buenas sensaciones para Diego Camargo uno de los locales también estamos hablando de Johan Anderson Rodríguez marcaba entonces uno de los primeros tiempos y los mejores que de allí los favoritos que podían tenerlo Brian Sánchez, Nicolás Paredes del Team Medellín también lograban tener un muy buen tiempo llegaba George Tibaquira del EPSA y pues arrebató como tal ese puesto que le tenía allí para Paredes José Tito Hernández también del Team Medellín pues hacía entonces un desarrollo muy bueno y sacaba muy buenos tiempos pero Oscar Sevilla, Juan Pablo Suárez, Dani Osorio y Diego Camargo eran los que faltaban allí para completar entonces su contrarreloj individual en este caso lo haría este ciclista, estamos hablando de Salvador Moreno que estaba allí con un tiempo muy bueno que marcaría entonces pero pues el tiempo de arriba daría con 43 minutos y 56 segundos se sentaba allí en esa silla caliente como se le llama esperando que los demás pasaran y pues nada, estamos mirando que Dani Osorio de la Guardiante Antioqueño llegaba también segundo detrás de Sevilla, casi se lo quitaba 43.59 a falta solo de 3 segundos pero pues nada, hacía Oscar Sevilla un muy buen tiempo en este caso quedaba entonces como ganador de la etapa en primer lugar entonces tenemos a Oscar Sevilla con un tiempo que realizó de su prueba de 43 minutos y 36 segundos a la segunda posición llegó Diego Camargo, tercero Dani Osorio cuarto Juan Pablo Suárez, quinto José Tito Hernández, sexto Brian Sánchez, séptimo Fabio Duarte octavo lugar para el de Marreyes, noveno Alexander Hill, décimo George Tivaquira completaban entonces esta la etapa del día ahora vamos a ver la clasificación general que nos muestra a Diego Andrés Camargo, amigos con un tiempo que tiene allí muy bueno de haber realizado entonces 20 horas 45 minutos y 57 segundos Oscar Sevilla segundo, tercero Dani Osorio, cuarto Juan Pablo Suárez quinto Ángel Alexander Hill, sexto Salvador Moreno, séptimo Hernán Aguirre octavo Robinson Chalapub, noveno Fabio Duarte, décimo y Didier Chaparro en la clasificación entonces que tenemos para la... por los puntos estamos hablando entonces que tiene allí Juan Pablo Suárez la primera posición segundo Oscar Sevilla, tercero Nelson Andrés Soto, Ángel Alexander Hill cuarto, Diego Camargo quinto, Bernardo Suárez sexto, Luis Chía séptimo, Brian Sánchez octavo, Juan Hoyos noveno, Daniel Osorio es el décimo lugar clasificación de la montaña nos deja a Diego Andrés Camargo con una puntuación de 26 puntos en la primera posición, Salvador Moreno 20 puntos en la segunda Oscar Mauricio Pachones tercero con 19 puntos, Juan Pablo Suárez cuarto Oscar Sevilla quinto, Daniel Osorio es sexto, séptimo Jorge Tibaquirá, octavo César Paredes noveno, Luis Jiménez, décimo Hernán Aguirre, amigos en la clasificación de los sprints tenemos en la primera posición a Juan Diego Ollo segundo está Steven Cuesta, tercero Brian Sánchez, cuarta posición Alejandro Ruiz quinto, Germán Chávez, sexto Luis Chía séptimo, Nicolás García, octavo Brian Gómez noveno, Fabio Duarte, décimo lugar está Bernardo Suárez, amigos mañana vamos a continuar también con etapa de la Vuelta a Colombia pero antes queremos recordarles que sigan la transmisión que está haciendo Señal Colombia que nos está acompañando entonces mostrándonos esta muy muy pero muy buena vuelta a Colombia que hasta el momento pues ha sido una maravilla y pues gracias a Goga gracias también a todo el equipo de Señal Deportes Andrés Paez nos está entonces acompañando mañana vamos a tener la etapa número 8 con una distancia de 163,3 kilómetros con salida entonces desde allí la alcaldía de Manizales, pasando por la Siria, Chinchiná, Dos Quebradas, Pereira Obando, el regreso a Cerritos y terminar en Vela Alcázar, amigos este es el perfil de la etapa, vamos a disfrutar entonces mañana la etapa número 8 amigos estos biciclifos no olviden entonces suscribirse, apoyarnos con un like y sobre todo escribir entonces en los comentarios como les ha parecido estas etapas y sobre todo pues agradecerles que nos acompañen chao chao amigos estos biciclifos, gracias por ser parte de esta familia ciclística chao chao